Uy, si carga, claro Es que mira la velocidad que lo hace No es divertido Mira la velocidad que lo hace ¿Veis? Es que... Eso no es verdad Eso no es verdad No va a tanta velocidad No me chiflan Te puedes hacer tus ciudades Yo pensaba que iba a ser más rápido Pero no, el juego es muy, pero que muy lento Joder, que como controla el tío, carajo Bueno, venga Que nos vamos a ir a Rocket League ahora mismo Madre mía Vale, nos vamos al Rocket ya Alá, que se acabó ese juego Eliminar de favoritos Y nos vamos al Rocket League Yo eso lo quiero cortar después Y hago ese vídeo Pues he parado Y separaré el Rocket Subiré el vídeo entero El directo entero El Rocket Y eso Ahora tengo que enviarle el nombre al stream Vale Ahora sí Vale, chicos Comenzamos con el Rocket League Hoy no hay cámara Porque No estoy yo para poner la cámara A ver los desafíos 50 tiros a fuerte en línea Vale Quiero jugar un partido de este Me da igual Como ayer O sea, vamos a jugar tal cual como ayer Esperemos que pueda ganar un partido Y después ya vamos a por el Platino Yo creo que el Platino lo vuelvo a tener O sea, tengo nivel Tengo nivel A ver cómo se ve esto Mientras que carga Hoy parece que va mejor Quiero saber cómo se veía Vale Sí, se ve Se ve bien No le puedo pedir más Opa Vamos que nos vamos, chicos Comienza Rocket League Donde tú no ligas Liga el resto Que tengo el dedo Bloqueado Hoy tengo que calentar un huevo A ver si ya llego Sin problemas Voy a poner esto aquí Para poder tener streaming al lado Dios, como se me va a notar Que tengo los dedos enganchados Guau Pinesito Tengo pinesito Oh Buen disparo Buen disparo ¿Cómo les espandeo? Si hay algún español por ahí Se van Se van Uy Ahí la cagué La cagaba yo La cagaba yo Pasando Llego a hacer eso y la cago Bueno Tengo las cosas puestas en el dedo Bueno Ya empezamos otra vez En serio La gente se va Se va Y se viene Bueno Eso no me ha afectado Uy Buen Esa es la modificación Del coche que yo tengo Gracias No No centraste ¿Qué más quieres? Que centro Más bonito No puedo bajar Un poco más Madre mía Si hay que intentar Hacer un Yoshi Vale Aquí ya hay victoria En esta cae Ya cae El oro El platino Ya está aquí al lado El platinillo Ya está aquí al lado Ale Ale Ahora a mí me voy a practicar Por centro Madre mía Aún nos va a meter en duelo Y me voy a rir Madre de dios Que Tengo que dejar de empujar Pesado Guau como se le está dependiendo Se parece a mí ¿Qué hacen estos dos? No sé qué están haciendo Yo quiero intentar Hacerlo de pared Sí Muchos saltos Me da mucha pena Tío Pero la ventaja No hay ninguna Venga chico Vamos ¿Qué pasa? Es un pesado Me empiezas a empujar Y me enfado Tío ¿Qué hacen estos dos? Parece que no quieren meter Tío Ya está jugando A no meter Se queda Joder Con el tío este Que tengo dos dedos ¡Capao! Madre mía Se defiende bien Este tío Es pesado En serio Está chocando Todo el tiempo Bien Venga Sube Sube Ahí está Ahora tengo que ir de verdad Ahora tengo que ir de verdad Para conseguir el siguiente nivel Tengo que jugar platino Así que vamos a por él No sé cómo estaré hoy Pero Ahora A partir de aquí Empieza toda la La fiesta O sea Más vale que no me dé el finazo Ya tengo una parte hecha Messi Voy a acabar con Messi Messi medio más temprano De lo normal Dale, 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 dale Te dice Se ha quedado pillado Esta mierda Me cuesta muchísimo Tengo que volver a estar A apoyar los dos dedos Venga A por ellos A reventar Y yo con pin Cuidado Y con pin Que ya es flipante Que hace loco Y tú eres platino En serio No veo que tenga spin Hijo de puta Es bronce Este era bronce Este era bronce Si nunca estuve un platino Vamos Vamos Ya sabía que iba a volver Uy Casi lo pillo Casi lo pillo con las espaldas Casi lo pillo con las espaldas Venga Vamos Está el tío Está esperando A ver si se la come Se la come Uy Chiquitín Porque tengo el dedo Con las tiritas Que si no Este le va a costar Meter O no Uy Me he pasado Me he pasado Pero bastante Me he pasado Quilón Que tengo el puto dedo Bloqueado Yo quería quitarme esto Pero no estoy sangrando Aún Va a ir con el ping Arre dios Puto ping En serio En serio En serio En serio Pum Pum Ahí lo llevas Mochiolazo Vamos Porque tengo tan poca cobertura Que va a ver el directo como el culo Iba Iba a tener Iba a tener suerte Iba Pero no Me cuesta un huevo Porque tengo que pensar Lo que tengo que hacer con los dedos Mierda Te va a pasar Uff Yo me quitaba esto No sé si quitarme una de las tiritas Ya Puñetas Una burrita Me cago en el ping De las narices Después de estos 4G plus Ya veo Me cago en la hostia Tío Me gustaría quitarme una de las tiritas No puedo apoyar Tu dedo Tío El que es imprescindible Que es el de saltar Me está jodiendo La historia Para adentro Venga Me he pasado Me cago en la hostia No puede ser No lo creo Hostia Se me quedó bien pegada Esta mierda Descenso Como descienda Flipo Quiero quitarme esta mierda No Con la tijera Toma Y más Como se me puso esta mierda Se decoloró Caray Que color más feo cogió esta mierda Yo creo que era Naruto Me cago en la vida A por él ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué puto gol! ¡Chaval! ¡Ahí viene el ping otra vez! ¡Cago en la puta hostia! ¡Tío! Ahora sí Ahora que me quite una Una cosa ya está mejor Joder, como tengo la herida, chaval Y ahora tengo ping otra vez Ahora ya mejor Es el otro del mismo A por él, a por él, a por él Este hombre se las va a llevar Este hombre se va a llevar Lo que no se llevó el otro Bien, buenísima Perfecto Esto es lo que yo quería Esto exactamente es lo que yo quería No puedo dejar de mirar para el dedo Se me quedó rojísimo Tenía herida y ahora se tapó No, no se llegara Vamos a estar 4G al tope A todo el día le estoy poniendo Twitch Twitch, 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 Twitch Uff, vale, se pasó Uff, se pasó Dos kilómetros Me voy a la portería Y defendemos Venga, comí en tela Venga Puto ping De las nariz Me cago en la hostia, tío No puede ser Y esto no es por el directo Porque hay ping Puede que sí que se multiplique Un poquito Un Warpull va el directo Pero no Ala, venga Vamos a por otra victoria No me No Digo que va a ser Con otra victoria Tío, que de verdad, eh Joder Uy, si llega el girazo Pum, 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 pum Pum, 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 Bueno, ahora no sé por qué cojones me va tan mala cuerda. Que así no puedo jugar los competitivos, tío. Qué gol. Por poco, eh. Cago en el pin de las narices. Ahí estamos bien. Robistar. Me parece que también estos están poniendo pin, eh. No hay ninguna compañía que sea estable. Wingardium. Leviosa. Y llega, y llega, y llega, y llega. Hago en la vida. Puto pin de mierda. Quiero la fibra y no me la dan. Sigo teniendo una cobertura que es una mierda. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Y meto con pin y con todo, chaval. Con pin y con todo. Soy, soy un puto crack. a diamante no creo que llegue pero si llego me molaría pero con la conexión que tengo es totalmente imposible te la has comido chaval te la has comido pum en tu face by the face si juego así si juego así si no tengo fin joder que pillada chaval que pillada y le entra y le entra como puede ser que le entre hay que defender eh hay que defender no puede ser que voy con ping tengo demasiado ping tengo demasiado ping joder con el puto ping 180 180 no es nada pero este es ping real cago en la hoja puñetero ping eh cuidado 900 900 y ahora que cojones está pasando no coge 4 porque no da la gana voy a aprovechar voy a aprovecharle que tengo ping cago en la hostia no pero bueno como puede ser eso con el puto ping chaval 300 de ping pero estamos gilipollas o comemos mierda compañía tu merda cona levanto demasiado la levanto demasiado la puñete la pelota ala va adentro no puede ser no puede ser me estoy poniendo los nervios tío como puede haber tanto ping si son las 12 y media de la noche quien tiene que estar despiando decía que iba bien ya veo yo que iba bien si cada 2 segundos tengo ping no puede ser así no voy a jugar en el competitivo me puedo olvidar como estoy cayendo así por dios que mal va no se puede voy a caer de división por culpa del puto ping joder ahora va en 2008 justo el wow de verdad no lo entiendo dejadme un momento ver como se ve seguro que no se está viendo bien y además es que no no puedo no puedo jugar así no puedo jugar así menudo ping por favor no es que hasta voy a tener que cortar el directo no me va 900 chaval con tanto ping que tengo no se puede jugar aquí más del todo no se ve pero es que estoy jugándomela porque no puedo joder con el wow tío voy a estar wow aquí no quiero jugar yo no se como voy a hacer voy a jugar un baloncesto a ver si puedo ganar algo no olvidaros olvidaros corta 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 y vuelvo a conectar los datos me están jodiendo cago en la vida tío ahora va bien pero es que yo yo flipo yo flipo chicos no se que hacer puto desastre es que si no hay internet no puedo hacer nada y tengo que volver a desconectar y volver a conectar y se cortan directo en la mitad está bien si me gusta a ver cuánto ping tengo ahora 106 que vomito en la puta compañía en todas las compañías no saben dar algo de internet pero bien dado de verdad tío puto asco joder chicos os parece normal lo que me está pasando vale que vaya 4000 y el 4000 ya se ve bien 3500 por arriba pero es que de verdad estoy hartísimo se colapsan las 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 conexiones o me cortan ellos o me cortan ellos la conexión no llego a platino ni de coño por lo menos no sé no sé no sé cómo voy a hacer hay que jugar bien hay que jugar bien no tío ves ahora no da ping es que de verdad es para matarlo te obligan al desconectar el internet y vuelve a conectar mientras que yo estoy en directo y me joden y no y no todos los días pasa yo estoy luchando por el canal pero para mí es que no puedo y eso me tensa y me pone de mala hostia en serio a ver hostia a ver ahora ahora va bien puedo matarlos tío no entiendo hablé demasiado rápido venga coño que se puede ganar hombre hombre ahí ahora sí venga va no sé ni cuánto tiempo he llevado directo 40 minutos jugar dos partidos más y me voy mañana no trabajo por una mañana y lo que toca es de alcanzar qué asco así llega a quedar más centrada y me tío dale hostia hostia cuidado el rebote pasa te pasa te pasó dios mío para llegar al platino chaval para llegar al platino otra vez hostia Ufff, coño ¡Dale, hostia! ¡Dale, fuerte! ¡Pújale! No llego, eh No llego ni de coña ¡Ah! Ahí viene el ping otra vez Olvidaros Buah, 7000 Le he puesto que no suba de... De verdad, no entiendo por qué sube de... Y ahí Si estoy tras de mar, no me coge ¡Por favor! Venga, hostia, para arriba ¡Sube! No hay tiempo O sí No, no hay tiempo, eh Con muchas puñetas de la chorra Meter ahí dos goles Me cago en la vida No quiero saber nada de ese tío Mi misión 1 División 1 Como la cague, cago todo Ya Están 4G+, ahora tendría que ir perfectamente el juego Pues no sé, no sé Jugar con datos Quien lo consiga es el puto amo Joder Ya estamos cancelando partidos Juego un partido más y ya está Venga, no canceléis más partidos ¡Por Dios! ¡Por Dios! Yo sé que son huevetes No sé qué carajos son esos que están por ahí atrás Parecen huevetes Me parece increíble Además de no encontrar partidas, tengo ping Que es lo que más me molesta Y este juego No tira tanto Hombre Buala Buenísima Vamos a dar el último partido de hoy A SAC Va, qué suerte tuvo que se colocara perfectamente Veamos a ver ¿Dónde está? Uy Vale, ahí no puede entrar Si ya te voy a meter bien eso Yo me puse Ni el que me conociera, chaval ¿Qué haces? Cuidado Venga el rebote Sube por robotito Vamos robotito Robotito Uy, 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 uy Quítala Qué asco Creo que ya hablé demasiado rápido Estos están tirando demasiado la portería A la canasta Están tirando demasiado la canasta Ya Vamos Si me haces eso Puesto Uy No Gua, tío Y ahora entro Me cago en la vida, tío No puede ser Variación de la atención Me cago en la vida Uy Casi lo repite Tengo mucho ping De Dios Y no me parece normal Hay días que no pasa nada Y hay días que no funciona Venga, horchia dentro Uy Uy Le faltó un centímetro Creo que se pasa Se pasa Se pasa Se pasó Uy Lo van a acabar consiguiendo otra vez Darme la fibra de una vez Un 100 megal Me quedo tranquilo Van a defender los dos Joder Dale Vete ¡Hombre! ¡Vamos! Muy bien Muy bien Muy bien Oh, tío Adentro Cuidado con ese rebote Esos rebotes Son patánicos Tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Limpia! No me voy de aquí Sin la puta victoria Hay que defender No tenemos que meter ahora Ahora hay que defender Merda ¡Uy! Buenísima 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 ¡Vamos! Bien 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 Vale Ya está Bueno chicos Yo voy a cortar esto Porque están Tantos fallos Que tengo que mirar A ver qué pasa Un montón de fallos Pero mañana hay que volver a jugar ¿Eh? ¡Uh! Ya Marchamos de aquí Sin saber lo que hay Debajo de esto ¡Venga! 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 Yo tengo un coche ¡Dame un coche! Me ha dado Otra vez el perlao Otra vez el perlao Pero si el perlao Ya lo tengo Bueno chicos Por nada Espero que os haya gustado Este directo Lo que se pudo ver No sé si los cortes Van a ir Bien O no Pues nada A ver si después puedo jugar Al Fortnite Pues no lo sé ¿Vale? No lo sé Voy a intentar De acortar ahora Los vídeos De hacer dos vídeos Del directo Y después mandar El vídeo Completo Así que Nos vemos ¿Vale? Vemos que funcione Todo bien Me están tocando Las narices No me quieren dar Las fibras Y ya está ¡Venga! ¡Chao! ¡Suscríbete!